Está con nosotros el concejal de Rosario de Cambiemos, Roy López Molina. ¿Cómo estás, Roy? Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Feliz Navidad ante todo. Igualmente, igualmente. Felicidades para vos y tu familia. Se ha aprobado un proyecto de autoridad, de solidaridad en Rosario, quitando beneficios a funcionarios políticos, ustedes bajándose el salario como concejales, como que la política cayó a la realidad. ¿Podemos titularlo así? Celebro que el Intendente Hapkin primero haya sincerado la herencia desastrosa de lo económico y financiero que deja el socialismo, 4.000 millones de pesos de déficit de la municipalidad. Por eso, no solamente es correcto que lo haya sincerado, sino también que lo haya acompañado con un decreto de austeridad. Él lo llamó donde empezaron a atacar algunos gastos superfluos. Yo me acuerdo que en el debate de intendentes, yo había dicho que la municipalidad está quebrada. Y entre eso había mencionado, por ejemplo, 300 millones de pesos que la municipalidad gastaba en el transporte de los funcionarios. O sea, autos con chofer, básicamente. Uno piensa que puede ser un gasto menor, pero no, es un gasto grande. Es un gasto grande y más en este contexto, que no estamos para tirar manteca al techo. Entonces, celebro eso. Y el Consejo, además de sumarse aprobando un presupuesto que intenta buscar ese equilibrio, de a poco, no va a ser de un día para otro, para que los números cierren y cuando cierran los números empezamos a hablar de obras y de servicios al Rosarín, no solamente cómo tapar los rojos, sino que también se suma con una medida que hay que entenderla, no haciéndonos los héroes, ni tampoco la hipocresía de plantear, bueno, con esto se resuelven los problemas de Rosario. Pero si hay un contexto nacional difícil y todo el mundo, desde los distintos niveles de Estado, se están pidiendo sacrificios y esfuerzos, me parece que es una medida de ejemplaridad. Es decir, bueno, los funcionarios públicos arrancamos con este gesto. Ojalá se sumen los diputados provinciales, los senadores provinciales, a nivel nacional, para que el esfuerzo sea compartido y no haya algunos privilegiados y otros que ponen el lomo. Nosotros decíamos en los micrófonos, 12 millones de pesos al año no es plata para la municipalidad o para el Consejo Municipal. Ahora, por lo menos nos hace sentir que no somos unos giles, que vamos a pagar más TGI, más transporte, más DREI, más todo. Sí, sin duda, sin duda por eso. Primero porque, a ver, los concejales también pagamos más TGI. Pero nos parecía que era un momento para mandar un gesto de ejemplaridad. Sin heroísmo, sin caretearla, sin hipocresía, pero decir, bueno, nosotros desde nuestro lugar, porque podemos votarlo nosotros, hacemos esto. Por eso fue avalado por unanimidad y me parece que está bien. Ahora, cuando uno vio cómo se votó este proyecto de austeridad, de solidaridad, de emergencia económica, pongámosle el nombre que querramos a este proyecto que se aprobó y obviamente con el presupuesto 2020 del municipio, ve que se votó también en consonancia con lo que había sido el acuerdo institucional. Los bloques que habían quedado heridos votaron en contra de este presupuesto dentro de lo que era el Consejo. ¿Hubo una instancia de diálogo? ¿Hubo al menos algún acercamiento? Sí se puede dividir la discusión entre aquellos que asumen la realidad de Rosario compleja, difícil, no solamente lo económico, ni hablar temas de inseguridad, de transporte, de obra pública, con una mirada responsable y aquellos que pretenden hacer leña del árbol caído y ver si pueden, en el corto plazo, sacar algún rédito político. Y la verdad que yo lo que reconozco es que detrás de este presupuesto, donde desde distintos sectores hicieron aportes que fueron bien tomados por el oficialismo, hay un sentido de la responsabilidad, de entender que el contexto nacional nos impide estar bailando al lado del abismo y hay un intendente que tiene dos semanas de gestión y que necesita que el Consejo le dé el combustible para que pueda empezar a resolver problemas y no ponerle palos en la rueda. De acá a un año veremos si con este presupuesto Hapkin resolvió alguno de los problemas que dio la ciudad o no lo resolvió o los agravó. Pero me parece absolutamente mezquino que a dos semanas, cuando afuera del Consejo la gente te pide, sí, yo sé que vos tenés diferencias con el socialismo, con el radicalismo, con el peronismo, pero ponete de acuerdo porque si no no avanzamos. Y eso fue lo que se reflejó el día martes en esa sesión que duró hasta la madrugada. ¿Qué trabó la discusión? ¿Por qué a las 7 y media de la mañana se terminó pronto? No, en realidad no había algo que lo había trabado, pero esto tiene alguna explicación que a veces es más técnica, pero el presupuesto por ley se tiene que presentar en septiembre. Generalmente se presenta en noviembre. Ahora, Pablo Hapkin le pidió a la intendenta que no le envíe ella el presupuesto, sino que le dé tiempo para que sea él el que mire los números y presente el presupuesto. Con Diego Gómez a la cabeza. Con el nuevo secretario de Hacienda. Y eso me parece que está bien, porque el presupuesto es en definitiva el proyecto político del intendente, el gobernador o del presidente que se pasa a números. Entonces, al hacer ese pedido y la intendenta respetarlo, asumió el 10 de diciembre y a la semana presentó el presupuesto. Entonces eso nos dejó poco margen para la discusión, porque la idea era que él arranque el 2020 con el presupuesto aprobado. Entonces todas las discusiones que habitualmente se dan en un mes, en un mes y medio, se compactaron en menos de una semana. Pero bueno, llevó tiempo y eso logró que se hicieron aportes de algunos bloques a mejorar las partidas de Niñez, otros a mejorar las partidas vinculadas a todo lo que tiene que ver con la violencia hacia la mujer o los instrumentos para combatirla. Y de nuestra parte, una propuesta que me parece absolutamente fundamental para este momento, que es aumentar la partida de seguridad y control en Rosario. Se viene una discusión este año, que es la renovación, o no, del pliego de la basura. Y estamos hablando de un presupuesto tan alto como la masa salarial de la municipalidad. Tengo entendido que son 600 millones de pesos por mes, al menos hasta ahora. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Hay al menos alguna charla, alguna discusión previa? Todavía no. Es el pliego de concesión de un servicio público más importante que tiene la municipalidad. Sí, claro, por lejos. Más que el del transporte, más que el del alumbrado público. Y es, además, uno de los grandes desafíos que las ciudades en el mundo tienen. ¿Qué hacemos con la basura? Sobre todo porque Rosario, en esta herencia que nos deja el socialismo, que yo no lo eximo de todo a Pablo Hapkin, porque él formó parte de esta municipalidad, fue concejal por el Frente Progresista, fue diputado por el Frente Progresista. Pero bueno, es un cambio dentro del... Sí, no viene del Partido Socialista. No viene del Partido Socialista. Y eso genera cierta expectativa. Pero dentro de la herencia hay un incumplimiento total de la ordenanza de basura cero, que tiene que ver con definir herramientas para separar los residuos en origen, pero también en la disposición final. Hay un relleno sanitario en Ricardone, que está al punto del colapso. Falta, por ejemplo, y nosotros lo propusimos en la campaña, y tenemos un proyecto presentado, toda una planta de tratamiento de áridos, que son los escombros, todo aquello que surge de las obras, ladrillos, que eso puede ser incorporado a nuevos procesos de construcción, tratamiento, todo lo que es los neumáticos, que son altamente contaminantes, pero también forman parte vital de las obras de construcción en asfalto. Todavía no sabemos qué va a querer hacer el intendente con ello. Creo que se tendría que sentar fuertemente a negociar un pliego que no esté inflado, porque también hay que pensar cuál es el rol del sindicato de recolección de residuos, que es el primo hermano de camioneros, en esa discusión. Ojalá que el pliego que venga sea un pliego que esté adaptado a las necesidades de una agenda verde que trabaje sobre la reutilización, el reciclaje, y la disposición final por relleno sanitario en lo que sea absolutamente necesario y no en el resto. Ahora, hablaban de un tema de optimizar la recolección de basura, que por ejemplo en el centro los contenedores sí se llenan todos los días, pero por ejemplo en los barrios tal vez tardan 5 o 6 días en llenarse un contenedor en una cuadra donde son todas casas y que todos los días pasa de todas maneras del basurero para llevarse ese contenedor. ¿Se puede dar una discusión en ese sentido también de reoptimizar lo que es el sistema? Se puede dar, para eso tenés también tecnología disponible para poder detectar cuándo o no se te llena un contenedor. También trabajar en lo que son las islas de separación. Los contenedores naranjas en el centro los ves cada 2 o 3 manzanas. Anda a los barrios. O ni a los barrios. Al macrocentro. Te va a costar encontrar un contenedor naranja de separación. Entonces digo, estas discusiones hay que darlas con mucho pragmatismo pero también sin hipocresía. Para cerrar, no quería despedirme sin una reflexión del inicio del gobierno de Alberto Fernández y obviamente un posicionamiento de oposición de Mauricio Macri que sigue siendo el líder de la oposición ahora y de todo el sector de Cambiemos. Sí, creo que en la primera decisión de Alberto Fernández nos dimos cuenta lo que muchos ya creíamos que se va a empezar a manejar con la misma lógica del kirchnerismo. Las leyes de emergencia eran la excusa por un impuestazo donde había retenciones, impuestos a los bienes personales, a los bienes en el extranjero. Ese 30% del dólar para atesoramiento significó un tremendo... Sí, 82 pesos hoy más o menos. Exacto, un tremendo impuestazo que además va a quedar en más de un 80% para el gobierno nacional y solamente se va a coparticipar el 13%. Entonces, en un gobierno que empieza a mostrar ya la voracidad, empieza a mostrar el autoritarismo y el manejo discrecional de las herramientas del Estado Nacional es cuanto más desde Juntos por el Cambio tenemos que mantenernos coherentes y aferrados a los valores y a las convicciones que votó el 40% de los argentinos el 27 de octubre que no alcanzó para ganar pero sí alcanzó para dejar de pie un espacio político que en el Congreso Nacional tiene que ser la trinchera de defensa de la República y todos aquellos dirigentes que nos reconocemos parte de Cambiemos desde nuestro lugar llevar adelante esa defensa porque la defensa de la República es el principal desafío que tenemos en los próximos años porque sin duda alguna si esta fue la primera muestra acordate que Alberto Fernández decía que en la campaña que la primera decisión que iba a tomar iba a ser aumentar un 20% de las jubilaciones y lo primero que hizo fue congelarlas pensá si un 10% de lo que se votó en el Congreso lo intentaba el gobierno de Cambiemos prendía fuego la rosada y el Congreso con todos adentro entonces digo es un momento para estar atentos y para defender las libertades conseguidas en los últimos 4 años Roy López Molina concejal de la ciudad de Rosario de Cambiemos contándonos un poco lo que fue el presupuesto 2020 el inicio del gobierno local y también una reflexión a nivel nacional de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.